A esta hora ya debes haber escuchado en muchos lados que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Vladimir Putin, su homólogo ruso, se vieron las caras hace un rato en una reunión de importancia histórica, los a veces juzgados como archienemigos sostuvieron un encuentro en donde hablaron de temas de trascendencia global. Y tal vez tú te preguntes que a ti que, por eso aquí te dejamos las 5 cosas que tienes que saber para comprender un evento de esta magnitud. Y, sí, por supuesto que lo que digan o hagan ellos nos afecta queramos o no. 1. Estados Unidos de América Rusia China, amigos o enemigos, una de los temas que más había generado tensión entre Estados Unidos de América y Rusia ha sido China, país que generalmente está asociado por sus relaciones con Rusia y Corea del Norte. 2. A pesar de esta tensión, Trump mencionó en la cumbre, hablaremos un poco sobre China, sobre nuestra amigo, el presidente Xi. 3. Los aranceles que se han puesto ambos países han perjudicado la economía mundial. Foto, AFP, recordemos que actualmente la relación entre Estados Unidos y China está en un momento de crisis ya que están metidos en una guerra comercial desde hace meses. 4. Tan solo en los últimos días el gobierno de Trump implementó nuevos aranceles a productos chinos con un valor de más de 200.000 millones de dólares, lo que ha afectado a la Unión Europea, Canadá, México y el resto del planeta. La golpiza de aranceles sigue fuerte desde marzo de este año. 5. Estos son los productos chinos que sufrirán impuestos. Impuestos adicionales al llegar a suelo americano y que, obvio, te llegarán más caros a ti, arroz, pescado, frutos secos, lentejas, fruta, tabaco, productos químicos, entre otros. ¿Podrá ser Putin un intermedio para que Trump lea más perezas con el país asiático? 2. Rusia tuvo algo que ver para que Trump ganara las elecciones, desde que fue elegido como presidente. Los chismes de que Trump organizó un complot con la ayuda de Moscú para ganarle a Hillary Clinton han sido constantes. A pesar de que Trump lleva literalmente años negando esta influencia rusa en las elecciones, hace tan solo tres días el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América acusó a 12 miembros de la inteligencia rusa de hackear al equipo de campana de Clinton. Acerca de esto, hoy Putin dijo después de la reunión en conferencia conjunta con Trump, Rusia no ha interferido nunca en la política interior de Estados Unidos de América y ni mucho menos en su proceso electoral. ¿Podrá ser que Rusia metió su cuchara en el proceso electoral de uno de los países más importantes del mundo? 3. Siria, terreno delicado no es ninguna noticia que Siria, una nación golpeada por la guerra y la indiferencia, sigue siendo un tema de mucha tensión y conflicto entre ambos. Después de la reunión, Trump aseguró haber conversado de con Putin sobre su cooperación en Siria para salvar miles de vidas y, erradicar al autodenominado Estado Islámico. Siria vive un conflicto armado en el que Estados Unidos de América y Rusia han jugado papeles relevantes. Foto, AFP, sí, Putin tiene una presencia muy fuerte en Siria por su estrecha relación con el presidente Bashar al-Assad, el cual parece que permanecerá en el poder. Esto nunca le ha gustado a la nación americana que ve con malos ojos esta influencia rusa además de la presencia de fuerzas de Irán en territorio sirio. Los presidentes no quisieron profundizar en lo que hablaron el día de hoy sobre ese tema, sin embargo, sabemos que su influencia es esencial en un conflicto que ha tomado la vida de miles de personas por años 4. Boom, armas nucleares ambas son potencias, ambas luchan por la supremacía armamentística, ambas han dicho que no aceptarán renunciar a su arsenal nuclear. Sobre esto el presidente de Estados Unidos de América ha dicho al final de la reunión, el mundo quiere vernos llevándonos bien. Somos las dos principales superpotencias y tenemos el 90% de las armas nucleares, esto no es algo positivo, es algo negativo, y cómo no si las tensiones ponen sobre la mesa siempre la posibilidad de recurrir a un ataque nuclear para enfrentar los conflictos. Por su parte, Putin dejó claro que habló con Trump sobre la preocupante salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Nuestras cabezas muchas veces dependen de la decisión de estos dos colosos podrá haber sido este el inicio de una conciencia mutua sobre las armas o nos mantenemos escépticos. 5. Crimea, el territorio peleado la anexión de Crimea por parte de Moscú también ha traído sus roces durante los últimos años, tema del cual Putin también aceptó haber tenido una conversación, franca y útil, para arreglar las diferencias. Aquí el problema es que mientras Rusia se anexó a Crimea, Ucrania sigue reclamando que es parte de su territorio y Estados Unidos de América, que casi nunca mete las narices, nunca ha querido reconocer que Crimea es parte de Rusia. 6. ¿Será que por fin Trump dará legitimidad de esta anexión? 7. Estos son los puntos más importantes para nosotros que tienes que saber sobre la relación actual de dos presidentes importantísimos. Después de la reunión de hoy habrá que ver si todo se queda en palabras que se lleva el viento o si realmente puede ser el inicio de una relación que cambie el rumbo del mundo entero, podría interesarte. 7. ¿Será que? 7. ¿Eh?